Buenas a todos, aquí el Bonico y vamos a continuar con Santiago Umba. La siguiente carrera, ya corrimos esta en el anterior episodio, así que la siguiente será este rompepiernas por Suiza y ya luego iremos al Adriático, pero bueno, primero hay que llegar aquí. Vamos a darle a simular y ahora volvemos. Bueno, he terminado el pico de forma y lo que voy a hacer también es en el calendario anotarnos en alguna carrera que podamos ir. A ver, aquí... Aquí pues podemos ir tranquilamente a la Vuelta a Burgos. A esta de aquí. Que no es que nos venga del todo bien. El Giro de la Penino, sí que estamos ya metidos. La Copi Sabatini. Después de la Toscana. ¿Cuántos kilómetros son? 176. Bueno, un poco... Tastabilidad. La Milán Torino... Uf, después del Giro de Serdeña, no. La Gran Piamonte sí que podemos ir. Aunque bueno... Sí, no, a esta. No, no me voy a... Y ahí terminaremos la temporada con la Gran Piamonte si nos subimos más niveles y podemos desbloquear. Que no creo que llegue a nivel 13. Y poder desbloquear la Isla Umbardía. Así que, en fin, esto lo confirmamos. Porque aquí no se puede aceptar nada. Porque ya está todo corriendo. Aquí... Claro. Esta ya ni deja. Y aquí no tenemos ninguna. Sí. Esta no deja. ¿Por qué? Porque vamos a la acción. Y si dejamos de ir a la acción... Sí que nos deja. Pues se va a quedar así. Sí. Aunque aquí no vamos a comer... Un colín. Porque... Vamos. Aquí va a haber gente muy pro. Pero bueno. Confirmamos. Aceptamos. Y... Vamos hacia la carrera. Vamos eso con un 0. Por lo menos la fatiga ya nos... Con ese puntito que le hemos puesto ya no nos afecta. Tenemos el 73 con estos stats. Está bastante decente. 74 resistencia. Me parece bastante bien para etapas así con... Con este escalado. Y bueno, los favoritos. David Formolo, Moritz, Blasov... Uy, aquí ya viene gente, eh. Restrepo, Visconti otra vez. Uy, uy. Brambilla, Esteban Chávez. Ah, ya estamos aquí nosotros. Uy, qué bien. Nos ponen aquí como favorito. Pues nada, le damos etapa 3D y continuamos. Pues ya estamos aquí en Suiza. Pues ya estamos aquí en Suiza. Y vamos a ver... Cómo salimos hoy. Cómo de animados salimos. Vamos con un más uno. Bastante bien. Terminar un top 5. Bueno, pues eso ya... Ya me exige bastante. 75 en montaña, 77 en colina. Yo creo que lo podemos hacer bien. Pero vamos a ahorrar. Ah, si tenemos gente que nos puede... Uy, qué bien. O no más. A taparme. Ya. Y aquí, aunque se vaya la escapada, no me preocupa. No sabemos los stats. Ni de Umba y de Ponomar. Pero bueno. Pero ya tenemos gregarios. Algo que me congratula, de verdad. Esto vamos a organizarlo. Ahí tenemos a Ponomar. Ya protegiéndonos. Eso nos va a... Nos va a facilitar que tengamos más barra verde. Al final de la carrera. Que gastemos menos barra verde durante la carrera. Y bueno, a ver, Visconti. Pues vamos a echarle un vistazo. Ahí está. Vale. Y ahora tenemos bicheado. Y aquí... Por molo es el otro a bichear. Bueno, pues ya sabemos que stats tiene. Y uff. Uff. No tiene tanto sprint como nosotros. Pues sí, espérate. Nosotros tenemos ahora 68. ¿Y dónde está? Que te he perdido. Por molo, ¿dónde estás? Por molo, aquí. Depende la de esta que tenga del día. Pero 364 en teoría en un pequeño sprint. Ya tenemos más velocidad punta. Pero bueno. Eso faltan muchos kilómetros para saber. Y de momento pues... Vamos a estar aquí. Y... Y nada. Conectaremos cuando quede menos kilómetros. Bueno, pues quedan poco menos de 40 kilómetros a meta. Y vamos en un grupo privilegiado de 32. Donde ahora mismo están tirando... Están tirando para Visconti. Pero no veo a Visconti. Sí, aquí está. Que bueno. Pues está un poco peor que nosotros. Está Yusho. También están tirando fuerte los... Aunque no me encanta aquí. Yo me estoy quedando sin Cregarios. Ya le he dado el gel y todo a Ponomar. Así que no... No me va a aguantar más subidas. Y David de Formolo pues que... Tiene un cero hoy. Y el que no tengo yo controlado es Ablasov. Uff... Me falta... Me falta él por... Por... Vichear. No sé... Como se quiera decir. Vamos. Y aquí ya se nos queda Ponomar. Ha habido muchas caídas. Porque ha habido un rato que llovía un montón. Y aquí esto se pone duro. Vamos. Nos... Te desca... Ahí, ahí, ahí. Uff, ahí atacan. Tenemos que salir a eso. Nada, nada. Ataca, 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 ataca. Ataca, ataca. Que se nos va. Nos parpadea el ataque. Perfecto. Mientras bajamos. No tenemos mucha bajada. Hay que tener cuidado con las caídas. A ver si nos podemos agarrar ahí. Venga, llega, llega, llega. Venga. Están a reayúdame un poquito, va. Uff. Nada, nada, nada. Nada. Nosotros aquí a 70... Top 5 va a estar complicadísimo. A ver cómo va. Brambila, no. Brambila no. Fórmulo. Uff. Esto va a ser duro, eh. Esto va a ser duro porque nadie me va a entrar al relevo. Quedan 20 kilómetros. Ataca, Visconti. Bueno, si se atacan y se... Se destrozan entre ellos, pues ni tan mal, ¿sabes? Pero claro, ahora 56 segundos, 57. Y yo aquí tirando al 75, vamos a ponerle al 75, va. Se descuelga Brambila. Aquí que no tira nadie, nadie quiere... Esto me tengo que comer yo el marrón solo, pero aquí, lo siento, tengo que recuperar. Si no, no llego ni de eso, vamos. De todas, todas, no llego. A ver si alguien... Es que no va a querer tirar nadie. No, no, no quiere tirar nadie. Si pongo 58, ¿entra alguien al relevo? Nada, nada, yo voy aquí a recuperar y a ver... Alguien en esos dos minutos se tendrá que... Uf, qué mal. Otra caída ahí detrás. Nada, vamos a quedar... Muy atrás, muy atrás. Se me han escapado en ese ataque y no he podido yo reaccionar bien. Bueno, pues vamos a poner el 64... El 79, va. Y agarra ahí todo. 82, va, venga. 85, 87, va, venga. Se atacan ahí delante, David Formolo. Bueno, esto es aquí al 87. Me voy a tomar el gel por si las moscas. Estos creo que son doblados. Aquí está Jarral Tejada, que no... Ahora sí que pasan, tú. Nada, nada, nosotros no llegamos. Con muy poquita barra. Y espérate que no nos gane alguno de estos. A ver quién gana. David Formolo. Moris, Visconti, Ayuso, Blasov. Brambila. Y a ver si podemos llegar séptimos. Sí, no creo que nadie nos lo quite. Quedamos séptimos. No está mal. Aunque les pedían un quinto puesto. Pero bueno, qué podemos hacer. Tampoco... Tampoco se flipen. Aquí llegan parte del equipo. Se pulvera que salía con un menos tres. Nada, ese ataque no me lo esperaba yo. Tan... Me han atacado y me han destrozado. Pensaba que atacarían en este en vez de en este. Pero bueno. Nada, ahí está. Voy a darle a por ocho. Y vamos con la repetición. Pues así ha sido el final. A otro suelo parece ser. Sí, mira. De dónde lo celebra tranquilamente. Mientras los otros estaban ahí... Espritando. Nada, increíble temporada de Visconti. Increíble. Vale que son carreras menores y tal. Pero increíble. Vamos al podio. Victoria para David Formolo. Moritz segundo. Visconti tercero. Juan Ayuso cuarto. Blasov quinto. Brambilla sexto a un minuto. Y nosotros ya hemos llegado con el grupo. Milesi, Stana y Conci. A dos cuarenta y tres. La general se la lleva la Stana. Bueno, junto a Luae, Baeré y Mibardiani. Y a ver... No creo que esté muy contento con nosotros el manager. Pero bueno. Siguiente. Pobre. Bueno, nos da un más dos. Seis puntitos y nada. Aceptamos. Esto es final del pico de forma. Lo borramos. Y nada. Ya siguiente etapa. Bueno, ahora sí. Lo siguiente es la Adriática. La Adriática. Pues que aquí habrá que dar el callo. Aquí habrá que aguantar. Una corona de 23 kilómetros que nos va a venir fatal. Pero bueno. Y eso. Y bueno. Luego el Girapelino. Que esto... Esta carrera es muy chula. Y luego esto que pues... Como dice Bevancio. Lo vuelvo a repetir. De las mejores carreras que tiene el juego. Así que nada. Pues nada. Os dejo esto por aquí. Yo creo que le daré a simular hasta el día de eso. Pero bueno. Para que no tengáis que comer vosotros nada. Pues nada. Un saludo. Hasta luego. Chao.